The Office, tanto en su versión estadounidense como británica, han presentado a dos personajes memorables y graciosos que encarnan la figura del jefe torpe, Michael Scott y David Rent. Y aunque ambos personajes comparten rasgos similares, también tienen diferencias significativas debido a las particularidades de cada versión del show. Y el día de hoy los vamos a comparar para conocer sus diferencias y sus similitudes. ¡Vamos a comenzar! Tanto Michael Scott como David Rent son jefes incompetentes y propensos a decir y a hacer cosas vergonzosas y ridículas. Ambos personajes poseen un sentido del humor ácido y suelen intentar ganarse la aceptación y el afecto de sus empleados a través de chistes inapropiados y comportamientos incómodos. Sin embargo, mientras que Michael tiende a ser más inocente, David Brent muestra un nivel más pronunciado de arrogancia y busca constantemente la validación de los demás sin importar lo que esto conlleve. En la versión gringa de la serie, Michael Scott experimenta un crecimiento gradual a lo largo de las nueve temporadas. Y aunque sigue siendo torpe y a menudo carece de tacto, Michael demuestra un corazón compasivo y un deseo genuino de ser un buen líder y amigo. Mientras que David Rent muestra menos progreso en su desarrollo como personaje, manteniendo su actitud egocéntrica y un deseo desesperado de aprobación, lo que contribuye a una representación más cruda y sin filtro de este personaje en la versión británica. Aunque claro, debemos tener en cuenta que dicha versión solo tuvo dos temporadas, no tuvo tiempo para desarrollar al personaje como lo hizo el remake. Una diferencia clave entre Michael Scott y David Brent radica en el contexto cultural en el que se desenvuelven. The Office, versión gringa, se centra en la cultura corporativa estadounidense, donde hay una tendencia a la exageración y al optimismo, en gran parte impulsado por los medios masivos. Esto se refleja en el estilo del humor de Michael Scott, que a menudo incluye situaciones exageradas y comentarios ingenuos pero bien intencionados. Por otro lado, The Office británica presenta una visión más pesimista y sarcástica de la vida en una oficina británica, lo que se traduce en el humor más incómodo y ácido de David Brent, un toque muy particular de la comedia británica. Aunque ambos personajes tienen dificultades para ejercer un liderazgo efectivo, sus enfoques son distintos. Michael tiende a ser más optimista y tiene un deseo genuino de ayudar a sus empleados, a su familia. Y aunque a veces sus esfuerzos son torpes y desorganizados, se preocupa por su equipo y trata de motivarlos, a menudo con resultados mixtos. Mientras que David Brent muestra una completa falta de habilidades de liderazgo y un exceso de confianza en sí mismo. Sus intentos de ser un líder carismático y exitoso, generalmente resultan en situaciones incómodas y desastrosas, mismas que lo dejan a él en mal. Michael busca establecer vínculos emocionales con sus empleados y tiende a involucrarse personalmente en sus vidas, a veces de manera un poco intrusiva. Y aunque esto a menudo conduce a situaciones incómodas, su enfoque más cálido y afectuoso crea un ambiente más familiar en la oficina. Por otro lado, David Brent se esfuerza por ser el centro de atención y muestra una falta de empatía hacia los empleados. Sus intentos de ganarse el favor de los demás suelen ser superficiales y egoístas. Y fuera de la ficción, es importante también enfocarnos en los dos actores que se encargaron de darle vida a estos personajes, pues aunque la serie tiene un guión y una historia, la interpretación de cada uno le da un enfoque distinto a cada versión, aunque ambos sean equivalentes. Steve Carell se destaca por su enfoque físico y exagerado en el humor. Su capacidad para utilizar el lenguaje corporal, sus expresiones faciales y sus gestos exagerados para crear situaciones cómicas son algo destacable, mientras que Ricky Gervais se caracteriza por un humor ácido y sarcástico, y a menudo incómodo. Su enfoque se basa en la observación irónica y en su capacidad para resaltar lo ridículo de situaciones cotidianas. No teme abordar temas tabú o incómodos, y utiliza la incomodidad como una herramienta para generar risas y provocar reflexiones. Digo, todo el mundo recuerda su monólogo en los Globos de Oro de 2020, y esto se refleja en el personaje de David Brent, pues a diferencia de Carell, que solo interpretaba, Gervais escribió su versión de la serie, por lo que no había prácticamente ningún límite al momento de plantear un chiste o una trama que pudiera resultar su vida de tono. Y aunque muchas personas que aman la versión gringa por ser la más conocida, o por ser con la que más se divierten, ya que tiene un humor más relacionable, hay que destacar el gran trabajo de la versión original, y sobre todo, hacer hincapié en que aunque ambas sean versiones de lo mismo, sus objetivos como producto de comedia son muy distintos. Ambos son buenos a su manera. Y aunque en una encuesta, posiblemente Michael ganaría con un 99.9% de las preferencias, David Brent es un personaje igual o incluso más importante, pues sin él no existiría nuestro querido mejor jefe del mundo. Y esto es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.